Andele y con la primavera pues somos más sensibles ¿no? A lo que sucede en nuestra tierra, en nuestro planeta y más allá. De hecho, bueno, una serie de eventos estamos muy emocionados que ya se van a dar a conocer y se van a llevar a cabo. Es el caso del eclipse solar del próximo 8 de abril y para hablarnos más de esto está con nosotros un super experto, el doctor René Ortega de Iria Unam. Bienvenido doctor como siempre. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y qué emoción que nos venga a platicar de esto que ya estamos a días de vivir. Así es, estamos a menos de tres semanas, dos semanas y fracción de esta experiencia del eclipse solar. Es una experiencia muy, muy emocionante, muy padre. Entonces estamos invitando a todas las personas a que se preparen para observarlo porque pues lo puede uno ver desde cualquier sitio. Entonces este 8 de abril, alrededor del mediodía vamos a tener este eclipse solar en todo el país. Y gracias por darte ese espacio de venir aquí a Giros Michoacán porque yo sé que andan corriendo en todas las escuelas, llevándoles capacitación a todos los chiquillos que, bueno, pues todo mundo vamos a poder disfrutar. ¿Qué día de la semana cae este 8 de abril? Es lunes, cae en lunes y cae en horario escolar porque el eclipse empieza alrededor de las 10.50 de la mañana y el máximo es a las 12.10 de la tarde y termina alrededor de la 1.35. Entonces, siendo lunes y en horario de mediodía, pues va a haber muchas personas, muchos niños y niñas y jóvenes que van a estar en la escuela a esa hora. Y además es el primer día de regreso de las vacaciones de semana de Pascua. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, les va a tocar justamente este primer día de regreso poder observar este eclipse y por supuesto también va a haber muchas personas que estarán en labores, digamos, en su trabajo ese día, ¿no? Entonces, vamos a tener mucha gente que puede verlo desde su lugar de trabajo o desde la escuela. Oye, y lo que más me gusta es que no solamente va a ser en horario de los chiquillos de la escuela, sino también va a ser horario de giros Michoacán, doctor. Así que ni les sorprenda que, pues, le vamos a estar molestando y que en una de esas hasta nos vamos a lanzar porque es en el mismo horario de giros Michoacán. Oiga, doctor, ¿qué sedes se están preparando para este magno evento? Tenemos tres sedes, tres sedes de observación aquí en Morelia. Tenemos una sede en la UNAM Campus Morelia, que está por allá, por la antigua carretera Pascuero, frente a Tenencia Morelos. Y vamos a tener también una sede mucho más céntrica, que es en el Centro Cultural de la UNAM, UNAM Centro Cultural Morelia, que está por las Tarascas, en la avenida Cuaducto. Y tenemos una más en el Planetario de Morelia. Estamos trabajando en coordinación entre todas las entidades del Campus Morelia de la UNAM y también con entidades como el Planetario de Morelia y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Y vamos a tener estas tres sedes aquí en Morelia, pero también estamos invitando a todas las personas a que observen el eclipse de manera indirecta desde donde estén. Ahora sí que si les agarran la escuela, si les agarran en el trabajo, justamente estamos viendo ahorita maneras indirectas de observar el eclipse. Es tan sencillo como un cartoncito con un agujerito y lo proyectamos en una pared blanca. ¡Órale! O sea, no es necesario voltear al sol. Como estamos viendo en las ilustraciones, podemos utilizar un cartoncito o una caja, hacerle un agujerito y entonces observarlo hacia el piso. Con la sombra que genera, ya vamos a poder ver ahí el reflejo del mismo porcentaje en el que va a ser cubierto el sol. En pantalla también les voy a poner una ilustración que ya veíamos de en las diferentes zonas de Michoacán, en qué porcentaje se va a estar observando este fenómeno, mi doctor. Sí, en diferentes lugares del estado vamos a poder observar diferente porcentaje de ocultación del sol. Aquí en Morelia es alrededor de 81% y depende de si estamos más hacia el sureste del estado. Más hacia Jalisco, hacia Colima. Ahí es la parte más alta en el poniente del estado, como en Zaguay y Jiquilpa será 87% y del otro lado será 77%. Todo Michoacán y más allá, vamos a poder, todo el bajío, vamos a poder ser testigos de este fenómeno. Oiga doctor, ¿por qué es tan importante este eclipse? Pues es muy importante porque para empezar es el último eclipse de esta intensidad que vamos a observar aquí en México hasta el año 2052. Uy, no. Entonces, vale mucho la pena, vamos a poderlo ver al mismo tiempo en todo el país, todo el país tiene eclipse parcial al mismo tiempo y habrá totalidad en por allá en Sinaloa, Durango, Coahuila. Entonces, va a estar muy padre y además es importante porque va a haber científicos y científicas haciendo experimentos allá en la zona donde hay totalidad. Algunos de ellos de aquí, de Michoacán, entonces también es importante para la ciencia, además de disfrutarlo todos juntos. Es que la UNAM está en todas partes y en cualquiera de las tres sedes que ya nos mencionó el doctor, va a haber especialistas también en un esfuerzo gigante, en una logística. Como solo la UNAM nos tiene acostumbrados con esa claridad para explicarnos las cosas y además con esa tranquilidad de que vamos a disfrutar un evento pues 100% familiar, doctor. Así es, un evento totalmente familiar, un evento en el que todo el mundo puede ir y todo el mundo podemos disfrutarlo sin importar nuestra condición de salud o sin importar si tenemos, no sé, hay personas que están embarazadas y les da poco de miedo. No hay ningún problema, cualquier persona lo puede observar, entonces es muy padre para todo el mundo, todo el mundo puede disfrutar. Qué bueno que lo menciona. Muchísimas gracias, doctor René Ortega y estoy seguro que ahí nos vemos el 8 de abril. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias a nuestros amigos de la UNAM. Vámonos a una pausa, esto es Tiros Michoacán.